Muy buenas y bienvenidos de un día más a un rato con Xulato y vamos a meternos en el mundo de la tantísima de la magia de la fascinación de lo que todos hemos querido desde siempre de Hogwarts Legacy acordaos que estos son los extractos del canal morado donde estamos casi todos los días y ya sin fascinación en toda la magia Pues venga, vamos para allá un poquito más a ver qué quiere ahora la señorita esta Estoy a punto para la siguiente lección, profesora Muy bien, primero tiene que recoger ópalo puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección Tengo el ópalo que me pidió, profesora Bien, pues podemos empezar la clase Puede invocar más que mesas de pociones y de herbología Puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto No pienso decorarlo ¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? ¡Joder, pavo! Bueno, pues nada, primero No me gustan las que son sobrecargadas Así que me vais a dar todo el ópalo que me voy a gastar A no ser que den puntos como en el Genshin Impact ¡Pareces un traficante de la vara salvatuchas! ¡Ao, pavo! ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me llamas salvatucha? ¡Uno! ¡Dos! ¡Te! ¡Dos! Ah, mira, este- este puede resultar in- Este sí puede... Cuatro... ah no coño o sea que por cojones adornos de pared y adorno de la sala de menesteres son cuatro estatuas la estatua es lo que hemos ido encontrando por ahí adorno de temporada árbol de navidad y calabaza de Halloween vale, tenemos que invocar adornos de pared adorno, a ver Dick, nunca había visto tantas plantas aquí Dick cree que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado que sí, Dick, cállate, anda cállate tan más bonito o nada, un macetero Dick no se creela de animales que tienes vamos a poner aquí arriba vale, y ahora de suelo son todas alfombras muy feas tío ah, que encima tienen que estar aquí y como que hay invoques cinco mierdas de estas dime que los muebles también cuentan del suelo ahí no lo puedo poner me cago en su puta madre uff, no me gusta que el house sea desde desde tu PJ y es que directamente no me gusta tío tío si es un MMO mira, yo entiendo en un MMO dentro de lo que cabe te lo compro pero en un juego en un juego de un solo personaje de un solo jugador vuelve a pavo ah, vale no cabe si lo hace más grande no cabe vamos a poner aquí a ver alguna alfombrica a ver hasta dónde es el límite hasta aquí buen trabajo hecho seguimos adelante si, un momento que recupero que recupero mis cosas vale, ya está es interactuable no es interactuable hola yo lo he puesto porque sabía que era interactuable que me pondría lo de lo de las carreras ya he invocado todo lo que podía ahora qué, profesora creo que ya podemos empezar con la alteración con el hechizo de alteración podrá personalizar un objeto invocado puede cambiar el color estampado y estilo de cualquier mueble y ponerlo a su gusto empecemos preste atención a mi demostración del hechizo de alteración encima son jodidillos apunte con la varita a un objeto invocado y lance alteración para personalizarlo a ver venga va dig cree que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado cambia el estilo madre mía macho vale cambia el color y cambia el tamaño y cambia el tamaño para el tamaño la estatua plantas aquí si le cambio el tamaño a la estatua no cabe pero vamos a dejar aquí en medio fantástico creo que podemos empezar con algo más avanzado puede usar el hechizo de alteración sobre la arquitectura de la sala pruebe nuevos diseños sobre el suelo o el balcón ya lo he hecho para el suelo o aquel balcón mientras usa el hechizo de alteración que cada cual es más cute y muchísimas más gracias por haber llegado hasta aquí eso supongo es que te está entreteniendo el vídeo o te está ayudando vete tú a saber por aquí abajo os dejo las redes sociales instagram twitch youtube bla 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 donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en twitch viernes y sábado y domingo viernes descalzo algún día hay que tener de fiesta así que os dejo con el vídeo y hasta pronto a ver balcón es esto no es verdad tu ángel de amor que en esta apartada orilla se respira mejor a su espacio le vendría bien un poco de ambiente ¿no cree? dick ¿te importa? por supuesto profesora weasley la profesora weasley le enseñó esta magia a dick hace años y él cree que te gustará la moral está jugando al Hogwarts se empieza a quitarte ropa o no podrás competir con ella lleva ya rato cuando he parado a comer llevaba ya 6 horas la profesora weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala ¿cómo no? ¿qué tipo de estilo te atrae más? un ambiente frío iluminado por la luna me gustaría algo natural y terroso me concentro mejor en una sala oscura y misteriosa me gustaría me gustaría que la sala fuese misteriosa e inquietante como el bosque prohibido rodeada de sombras mmm suena perfecto ¿en serio? menuda diferencia claro no hay por qué mantener un estilo si no le gusta siempre puede pedirle a dick que vuelva a cambiarlo ya sabe bastante de alteración gracias profesora la sala está llena de posibilidades en efecto da igual el tiempo que pase aquí la sala siempre consigue sorprenderme ¿qué coño? ¿se ha abierto una nueva sala dentro de la sala? un espacio más grande ¿cómo ha pasado eso? la sala se equipa de acuerdo a sus necesidades notaría que necesitaba más espacio para practicar los hechizos si quiere seguir personalizando el espacio puede usar esas hechicerías hay más tanto dentro como fuera de la escuela no creo que pueda competir a moranza apenas se acaba de empezar y los filatos un mago de nivel 20 a punto de abrir de maldición no tiene nada que hacer es verdad que aunque yo sepa maldiciones contamadurándose si podría hacer algo me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala ¿cómo no? ¿qué tipo de estilo te atrae más? ninguno tío nada quizá en otro momento bueno pero ya no se puede utilizar esto tío a ver oh que hijo de puta no se comparte la mesa a ver entonces puedes poner varias mesas de estas esto ya está mejor si puedes poner varias mesas y a cada mesa plantarle una cosa ah mira aquí puedes vale aquí hay cinco aquí tres comprado átomos y pergaminos ah pero es que encima coño plantas que requieren macetas medianas macetas grandes un compostador para hacer mejora de mierda esas mara deus sañoto lo que hay aquí hostia pequeña maceta científica que sañamos tienes a lanzar como bola tomos y pergaminos vale hay que ir a tomos y pergaminos donde está tomos y pergaminos esto estará en host tomos y pergaminos aquí tranquilo el borde se destruyó la nariz así mismo para que las feromonas femeninas no fuera un impedimento para dominar el mundo hogsmith allá voy no esta si es esta ¿no? joder tómate tu tiempo para mirar rebelios de sobra para saciar una mente tan inquieta como la aquí hay algo aquí ahí nivel 22 nivel 22 sabéis lo que significa eso ¿no? talento sigilo mejora sigilo al máximo aquí aquí que tenemos cuando vences a un enemigo maldito te curas una parte de la salud y como siempre vencemos enemigos malditos porque he puesto que todo sea maldición a la saca desmayo sin finge daño directo al impactar realizar un bloqueo perfecto con protego provoca una explosión que rompe los escudos enemigos echemos un vistazo a lo que hay ¿te parece? venga vamos a ver ¿qué tienes por aquí? 1200 500 1500 1500 1000 3000 1000 1500 3750 bueno voy a tener que parmear mierda hechicería de mesa de jardinería con 3 macetas pequeñas con 5 macetas pequeñas nada como encontrar justo lo que necesitas ¿eh? y ahora a comprar semillas las semillas se compraban aquí flora y semillas mágicas negene ¡rebelio! ¡Rebelio! Es que aquí no habíamos estado todavía ¡Rebelio! ¡De pulso! ¡Mierda, repulso, ¿no? ¡Acción! ¡Acción! ¡Hostia! ¡Rebelio! Creo que hay dentro Así que todavía nada Si nos enseñan ya eso, tío ¡Rebelio! ¡Rebelio! Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto A ver, no hay nada, no hay nada por aquí Dame mis 500 monedas de oro A ver, ¿qué me vendes? Hola ¡Oh, buenas! Perdona, estoy un poco alterada Estoy regañando algunas plantas por escupir y mordisquear Supongo que es mi culpa por poner más de cuatro por macetero Por cierto, me llamo Beatriz Green Pero puedes dirigirte a mí como señora Green ¡Ah, muy bien! Te doy la bienvenida a Timófila y Canaleja ¡Cuidado con las mandrágoras! Si no hubiese esta demanda constante de antídotos No tendría que almacenar tantas de estas plantitas Excepto para maldiciones, claro Y bueno, si has sufrido una petrificación Este es el lugar adecuado Ten cuidado de no tirar las mandrágoras Es tu vida lo que te juegas Si se desentierran y yo no tengo ganas de recoger luego ¿Murió alguien aquí? Sí, es una suerte en realidad Que solo haya sido una persona En fin, ¿en qué puedo ayudarte? De momento creo que solo echaré un vistazo Muy bien Avísame si ves algo que te guste ¿Qué tiene a la venta? Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes Sé que llegarás lejos Ya pues La puerta siempre está abierta Vuelve pronto Vamos a hacer una pausa Y ahora continuamos Ser buenas Ser felices Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora